hoy que fue cerrado por alerta de tsunami bueno que tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo video de mafioso motoblogs no se si alguno se da cuenta pero ahora mismo no estoy en arequipa estoy en lima gente como les prometí vine a lima he alquilado una moto esta es una senda es una senda 150 creo que es la un barcar un barcar 150 a cierto me estaba olvidando que no tengo casi gasolina tengo que buscar un grifo donde echar gasolina a ver hablemos un poco de esta moto es una moto que tiene freno de tambor adelante y freno de tambor atrás la verdad es que no me gusta siento que no frena nada 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 gente y cuando digo que no frena nada no estoy exagerando porque no frena nada no sé si es por el tiempo de uso de la moto o porque la moto esté mal pero no frena nada cuando me alquilaron la moto no me han dado la base para celular así es que tuve que comprar una base afortunadamente a una cuadra del lugar de donde me alquilaron la moto vendían esto y ahora también estuve pensando que sería una buena idea hacer un vídeo hablando de lo que he necesitado para alquilar una moto creo que muchos pensarían que se necesitan muchos papeles pero no gente la verdad es que ni siquiera presentado un solo documento bueno no les he presentado en físico no he dejado una copia simple de nada lo que si me han pedido es una foto de mi licencia una foto de mi recibo de agua o luz afortunadamente como he llegado a la casa de mi familia si tengo recibo así es que no ha habido ningún problema con eso después de garantía me indicaron que tenía que dejar 200 soles pero una vez que estuve en el lugar sólo me pidió 100 ahora cuánto me han cobrado por dejarme esta moto me han cobrado 30 soles estuve viendo publicaciones en internet primero fue por mercado libre la verdad es que me parecía muy caro y me parecía que la garantía era demasiado alta quería que deje 400 soles más o menos aunque por una moto es lo justo creo pero pero bueno seguí buscando y encontré una publicación en mercado libre y ya pues conseguí esta moto que la verdad está muy bonita lo único malo es que suena demasiado escuchen parece un catre viejo no como que ya me está haciendo frío creo que vuelvo a mi casa para ponderme una casaca grifo 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 tengo que alcanzar un tipo antes que me quede sin gasolina mira esta vieja loca avanza por cierto unos detalles esta moto es lógicamente carburada la llanta de delante es 80 y la llanta de atrás es 90 así es que no tengo un muy buen agarre que digamos saben que el viento está fuerte y eso me jode porque me toma lograr el audio y como que el vídeo no sale tan bonito si es que el audio está mal a pesar de que la calidad de vídeo sea buena a ver bueno la moto si tiene un buen torque de eso no me puedo quejar ahora que recuerdo tiene 11 caballos de fuerza 11.4 creo que lo malo es el freno con un freno de disco adelante ni siquiera dos frenos sino uno nada más hubiese sido genial a ver si el carro quiere pasar pasa 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 compadre si estás apurado pasa bien bien no frena nada allá está un grifo bien 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 le meteré unos 15 soles de gasolina 10 soles de gasolina miren no no frena nada pues me parece curioso que siento que frena más la llanta trasera que la llanta delantera buenas 15 de 90 por favor a ver con 15 soles con 15 soles casi tanqueo ay 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 saben que no me gusta cuando me detengo y tengo que bajar los pies estas cosas y acá estos cierros incomodan demasiado miren se dan cuenta tendría que ser esto más pequeño o un poco más atrás o un poco más adelante quizá pero acá estorba demasiado esto habría que cambiar si esta fuese mi moto creo que lo primero que cambiaría sería esto para que no me estorbe tanto miren bajo y tengo que abrir las piernas como si estuviese manejando un caballo me llama la atención que que piso el cambio y sigue bajando si en teoría estoy en primera esto ya no debería bajar más no tiene sus detalles esta moto como que no está muy bien pensada por cierto gente si es que alguien tiene una moto eléctrica que me pueda prestar se los agradecería mucho quiero manejar una moto eléctrica hace un tiempo le hablé a una empresa de arequipa a ver si es que me podían conseguir una para manejarla y me dijeron que no que no tienen motos para prestar y yo dije miércoles hubiese sido un buen vídeo pero bueno que se puede hacer tendré que conseguir una moto de algún conocido o algún suscriptor generoso que me pueda prestar la moto nos vamos de ruta yo soy feliz y vamos y me la prestan y vamos juntitos todo el tiempo para que sepan que no me la voy a robar estoy a ocho minutos del arco mar a cierto estarán haciendo tic tocs el arco mar es algo que suelo ver en internet que quieren hacer tic tocs y van al arco mar y al carajo yo también voy a ir al arco mar a hacer mi tic toc porque esto lo voy a publicar tal huevón si encuentro gente haciendo tic tocs el arco mar lo voy a grabar y lo voy a subir a tic toc evidentemente es necesario es fundamental y solo para eso he venido a lima miren esta es la vía expresa hola javier prado no está la vía expresa verdad solo que las motos no pueden pasar por ahí miren ya se siente el ambiente tic tocs por allá hay un arbolete si gente esta moto me da mucha desconfianza demasiada desconfianza ah cierto no les comenté hace unos días me fui a hacer parapente yo anteriormente siempre venía acá al arco mar para hacer parapente porque quería hacer parapente y siempre me decían que estaba demasiado gordo entonces no podía miren acá es el arco mar verdad vamos a hacer una cacería de tic tocs donde puedo parar creo que allá puedo parar lo primero que tengo que hacer ahora es buscar una cochera porque no tengo como asegurar la moto no voy a estacionar acá si me subo acá me irán algo allá está el mar gente me queda tres por ciento de batería así es que voy a tener que cambiar la batería de la cámara había dejado mi celular en la moto bueno muy bonito todo pero vamos a grabar algo de naturaleza vamos a darnos una vuelta por acá saben que tengo el gps en modo motocicleta porque no me quiero meter a un lugar que no debo después como loco manejando toda la velocidad en la vía expresa no aunque ganas no faltan gente ganas no faltan hoy que fue cerrado por alerta de tsunami miércoles y lo peor es que el freno no me ayuda voy a tener que ir lento 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 ahora entiendo por qué se matan pues con estas motos que no frenan nada está bonito todo pero me da miedo ay 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 gente pnp salvataje al menos tengo la tranquilidad de que no me van a poner una multa por velocidad porque manejo como una tortuga si no me equivoco esta avenida te lleva a barranco a 60 como máximo ya listo voy a 40 soy un chucha soy un chucha de casualidad por acá queda de playa los pescadores o no o me estoy hueveando el bochido bienvenidos al parque del amor dime si esto es amor no moto taxis y un moto taxi de acá esto es como el terminal pesquero en Arequipa pero como se llama quiero meterme a la derecha porque no me gusta estar en el carril de la izquierda me estaba olvidando que como máximo se puede ir a 60 km por hora ven 60 este no a 60 no los culpo yo también iría más rápido pero el freno no me ayuda por favor se supone que si quiero ir lento tengo que estar en el carril de la derecha entonces déjenme meterme al carril de la derecha ya esta es mi oportunidad es ahora o nunca sumar ese carro se está incendiando pueden creer que yo ya pues he venido varias veces a Lima y hasta ahora no me he subido en el metropolitano tampoco en el tren sumaré que efectivo el GPS incluso me sale hombres trabajando me pregunto dónde estará Sergio de Diarranque dos horas después bueno gente ya pasaron un par de horas y adivinen con quién estoy estoy con Sergio de Diarranque y Alexandra nos hemos encontrado para conocernos en persona después de mucho tiempo ya hemos hecho un par de colaboraciones ya tenemos varios meses que nos conocemos no sé si más de un año no me acuerdo bien ya pasó más de un año creo más de un año creo hablando por Whatsapp hablando por el Instagram siempre temas de motos temas de YouTube las redes sociales donde estamos metidos no sé si vieron el último video si no lo han visto vayan corriendo a chequearlo el video donde me entrevista a Michael y le cuento todo sobre mi Viper 200 DKR una moto decente que es la que yo manejo gracias a la marca de hecho la tenemos acá vamos a chequearla para verla en persona bueno no está muy bonita de verdad está muy linda al lado de la maquinaza que ha alquilado una Cawa 1000 y si gente acá pueden ver la moto por fin de de arranque para la siguiente ruta ya vengo de nuevo pero con mi moto con la CV de paso para que la vea la están tuneando la están tuneando si la he dejado bueno como aproveché el viaje dije la voy a dejar tuneando para cambiarle toda la estética de la moto aprovechando que ahora está de moda la rifa claro no de hecho tengo que ir a 600 tickets claro tiene historia tiene historia tiene historia y una firmita ahí oculta sé que el día de hoy no hemos hecho un video completo hubiese sido genial poder participar en el video bueno que Sergio y Alexandra participen en todo el video pero eso va a ser para la siguiente ocasión por el momento muchachos solo quiero recordarles que vayan al canal de Sergio y se suscriban que lo sigan en Instagram tiene contenido motero ajá y de hecho su contenido es más un poquito más general hablando de todas las motos todo tipo de marca generalmente con las marcas con las que estoy interactuando más es donde subo un poco más de contenido por ejemplo yo tengo una senda hay bastantes fotos de esa moto diferentes tipos de rutas que me ha tocado recorrer también hay bastante información por ejemplo de motos Hontes de motos de grupo Socopur KTM Lifan y trato de estar ahí dando un poco de contenido variado claro más fichas técnicas sobre todo sí fichas técnicas en el canal de YouTube encuentro bastantes videos de experiencia de usuario también de rutas que he hecho por aquí y un poquito de todo y siempre va a haber más contenido así que YouTube e Instagram desde arranque ahora sí lo animan de repente a Sergio para que se una a los motoblogs motoblogs y hacemos un dual vlog no sé si alguna vez has visto un dual vlog sí, sí es cosas de tiempo nada más de todas maneras sale o sea tu próxima visita tú dime nomás y yo para los tiempos y ahí estamos sí porque ahora de hecho los he contactado creo que hace un par de horas nomás sí y anteriormente ya les dije nos vemos hoy día y al final nada gracias tu visita limeña de cumpleaños entre bomba y bomba entre piscinas en tu próxima visita cuando tú quieras si se da la oportunidad de ir de acá para Arequipa claro sería genial también ya les hago un tour por allá también claro para conocer la ciudad para conocer tu moto para hacer juntos hay un video de los rapis a ver cuándo me saquen un día ah sí sería genial un video claro una nueva temática y bueno gente eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado recuerden darle like a este video comentar suscribirse al canal si son nuevos no olviden seguirme en instagram como michaelmiranda92 y ahora sí sin nada más que decir chiao chiao es parte de nosotros como lo es la adrenalina bebas de sangre latina dando catedra en estilo libre que todo es posible si hay disciplina imparables pues nosotros tenemos el mando somos lo que tanto tiempo se ha estado esperando representando el sur de este territorio speedbiker batería hasta el día de mi velorio